Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez y te invito a que te suscribas a este canal, actúe la campanita para que te notifiquen cuando subo contenido para ti e iniciamos con la información. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue un rotundo éxito en los Estados Unidos, fue tendencia mundial, rompió las expectativas de todos los mexicanos, no representó con dignidad y la oposición no dejó de echar espuma por la boca. Gracias a nuestros paisanos se comprueba, se reafirma que todos los ataques mediáticos de la oposición es pura desesperación. Vimos a un Donald Trump sereno con un discurso diferente tratando con dignidad a nuestro presidente y aunque les duele la familia, se notó que hay amistad entre los dos mandatarios y aquí están los discursos que cada mandatario dio y que pasarán a la historia. Iniciamos primero con el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Significa la integración. Los tres países aportamos capacidad productiva, mercados, tecnología, experiencia, mano de obra calificada y terminamos complementándonos. Por ejemplo, México tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región. Me refiero a su joven, creativa y responsable fuerza laboral. No olvidemos que la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante que el papel de las empresas. De poco serviría tener capital y tecnología si no se cuenta con buenos obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo. Además, con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir. Es privilegiar el entendimiento, lo que nos une y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones, hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan. Pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. Por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes que fueron conocidos como braceros. Ahí está, familia. Si esto no significa representar a los mexicanos, entonces, ¿qué lo es? Cuando vimos a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón decirle en su cara a un mandatero estadounidense que no se le olvide que la grandeza de su país se debe también a la mano mexicana y empiezo a creer que hasta se pusieron de acuerdo en sus discursos porque los dos hablaron de Abraham Lincoln y Benito Juárez, no es coincidencia que nuestro presidente Andrés Manuel haya rendido tributo a los dos monumentos de estas personas. Y vean nada más lo que el presidente Donald Trump habló sobre nuestros paisanos que radican en los Estados Unidos, totalmente diferente el discurso y hasta los chuleó. Bellísima. Nos une el comercio, la historia, la familia, la fe. Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación. Además son grandes hombres y mujeres comerciantes, conforman un gran porcentaje de propiedad de negocios, son sumamente exitosos, son como ustedes, grandes negociantes, grandes personas y seres honorables. Estamos edificando. Ahí esa familia no se cansaron de repetir que eran buenos amigos y nuestro presidente terminó su discurso diciendo tres veces ¡Viva México! Vayamos a los comentarios. Qué gran discurso dio su excelencia López Obrador. Dio cátedra de Historia y Geopolítica. Digenificó al pueblo de México y los connacionales. Dio clase de humanismo, amistad y diplomacia. Tenemos mucho al presidente. AMLO nos representa. México lindo y querido. Vamos a ver ya los comentarios de Marcelo Ebrard porque se intercambiaron regalos. Intercambio de debates en la Casa Blanca. El béisbol es un espacio común. Y vean cómo hacen los regalos nuestro presidente nos representa. Y tenemos ya las imágenes de la cena. Se están filtrando esta cena famosa que iban a tener con los empresarios mexicanos. Y es el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Elegantísima cena en el Ex-Rome de la Casa Blanca en honor al presidente López Obrador. Con destacados empresarios de ambos países. Un ambiente relajado y cordial. Y una plática importante sobre la relocalización de la inversión hacia nuestra región. Muy exitosa. Y ahora vámonos con la famosa tiburona. Esta empresaria mexicana que está a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y que también está en la cena y se la ha pasado publicando todo lo que está sucediendo. Patricia Armendariz y dice en la embajada con el canciller. El presidente Trump festejando este momento al que muchos apostaron en contra. Queremos ser amigos. Es el propósito de esta visita. López Obrador. Vengo acompañado de empresarios con dimensión social. Y fallaron los pronósticos. No nos peleamos. Somos amigos. Los menús pintados a mano con las dos banderas. El ingeniero Carlos Edlin hablando del T-MEC. Donde es más completo que el anterior por la inclusión de reglas de trabajo. Su presidente López Obrador es el mejor presidente que han tenido. Es duro, audaz y quiere mucho a su país. Esto lo dijo el propio Donald Trump en la cena. SEMPRA anunciando una inversión muy importante en México. CEL anunciando su beneplácito de inversión en México. Carlos Bremer empresando su compromiso con México. Los productores lácteos empresando su interés en México a través del T-MEC. Daniel Chávez agradeciendo. Miguel Rincón anunciando inversiones en Estados Unidos. La comunidad judía felicitando a López Obrador. La industria de acero en Estados Unidos expresando optimismo en expandirse en México. Con el presidente de Intel invirtiendo en Guadalajara. Estamos en la mejor disposición de favorecer sus inversiones en México. López Obrador. Para eso están nuestro canciller Marcelo Obrador y Alfonso Romo. Ahí está. Y aquí tenemos ya los snark con el presidente. Hablando en la cena de Donald Trump con Obrador. Sobre la importancia de la integración de las pymes al Tratado de Libre Comercio. Un honor estar con el presidente en Washington D.C. Y eso para que no anden vociferando que la reunión nada más tenía tinte electoral. Pero les tengo una mejor. Mejor porque se da a conocer que César Duarte es detenido en Miami en Estados Unidos. Y aquí tenemos la información. Capturan a César Duarte en Miami, Florida. El exgobernador de Chihuahua fue detenido en Miami con fines de extradición por peculado. Captura se da en el marco de visita de Andrés Manuel a Washington. El exgobernador de Chihuahua César Duarte habría sido detenido en Florida. De acuerdo con reportes en redes sociales. El agregado de la Fiscalía General de la República en la Embajada de México en Estados Unidos. Confirmó que Duarte fue detenido con fines de extradición. Y que el Departamento de Estado acaba de notificarlo al gobierno mexicano. La detención del exgobernador de Chihuahua ocurre en el marco de la visita. Son once delitos por los que Duarte era buscado en todo el mundo. Entre ellos el peculado agravado. Tenemos el tuit. En 2018 el gobierno de Chihuahua presentó ante la entonces Procuraduría General de la República las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra de César Duarte. Por diversos delitos durante todo ese año la entonces Procuraduría Ojo en la administración anterior mantuvo inactivo el caso. Y es hasta que entra Andrés Manuel López Obrador que se está purificando la Fiscalía General de la República. Ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad en 2019 la hoy Fiscalía General de la República inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la ley estadounidense. El 8 de octubre de 2019 la era juez de control del Distrito Judicial Estado de Chihuahua libró órdenes de aprehensión en contra del exgobernador por su probable responsabilidad en los delitos de peculado. El 18 de diciembre de este mismo año la Fiscalía General solicitó apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición de Duarte ante el gobierno de Estados Unidos. Y luego dicen que no se está apoyando el gobierno estadounidense con el de Andrés Manuel López Obrador si fue en 2009 y ya lo detuvieron a César Duarte y hasta el gobernador de Chihuahua. Felicita al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al canciller porque son tiempos diferentes familia y se dijo que habría cero tolerancia para los corruptos y aquí está el video. Es un triunfo del pueblo de Chihuahua de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro Estado haya vivido y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República Enrique Peña Nieto. Por eso debo agradecer y reconocer la voluntad política del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua. Al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y al canciller Marcelo Ebrard Casabón por haber cumplido con la ley y con el tratado de extradición de manera puntual y comprometida en el combate a la corrupción. Entonces, ¿verdad que nuestro gobierno con Andrés Manuel López Obrador sí es diferente y no es corrupto? Y bueno familia, pues esto fue la información del día. Si te gustó este video, regálame tu like. Yo soy Fatima Ramírez. Hasta la próxima. ¡Gracias!